Te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un camello inexistente en mi jersey o un carmín imaginario en mi piel. Andas siempre hurga que hurga entre mis cosas intentando descubrir algún papel una prueba indiscutible de una cita en un café la factura de un regalón o yo que sé y te digo no, por favor, no dudes más de mí no, por favor, no dientes al amor te he sido fiel, tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel por favor, no desconfíes, créeme te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un camello inexistente en mi jersey o un carmín imaginario en mi piel y te pienso repetir que no da espacio aunque sepa que hoy ha sido de verdad ¿Qué más da si cuando no era tú creíste que lo fue? ¿Te mereces que te mienta alguna vez? Diciendo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no desconfíes, créeme Un abrazo fuertísimo para todos y hasta siempre, amigos Gracias Gracias, José Vélez, por esa iniciación